Bueno, está con nosotros, legisladora porteña por el frente de todos, es la legisladora más joven de América Latina, ni más ni menos. Fue presidenta del centro de estudiantes de un colegio emblemático, como es el colegio Carlos Pellegrini, más conocido como el Pele. Fue por la reelección, ¿no? 2016, 2017, fuiste dos mandatos. La primera reelecta. La primera reelecta. Es inusual que en los colegios secundarios el presidente vaya por la reelección, ¿tengo entendido o no? El tema es que yo fui electa a los 15, también fui la más joven ahí, entonces como que estuvo el margen de poder reelegir. ¿Y cómo hiciste a los 15 años para que te voten? En 15 estás en tercero. Sí. Para que te voten los de quinto o sexto, en el caso del Pele. No sé. Claro. No, no, fue un tema, de hecho fue como una decisión que... Hola. Sí, terminé de presentar, no hay ni el nombre. Ofelia Fernández, tenés razón. Bueno, hola, ¿qué tal? No, bueno, no sé, en el momento fue toda una decisión porque generalmente, de hecho, ningún pibe de quinto decía como, bueno, voy a escuchar a esta pibita. Generalmente los presidentes del centro de estudiantes son de... Los más grandes. De quinto o de sexto, ¿no? Sí. Pero yo ya, bueno, tenía un nivel de construcción cotidiana, de mi rutina militante, más que tenía esa legitimidad al menos. O sea, no sé si un... Bueno, igual fue una, hicimos una gran elección en aquel entonces, ahora en escala de otras elecciones que hicimos. Es raro porque es un colegio contra una ciudad o un país, pero en ese momento para mí fue muy fuerte y por ese reconocimiento más de verte en el patio militando, verte todo el día en el colegio, que era algo que yo hacía mucho y que en los conflictos, bueno, tenía también esa presencia, entonces tuvo como un sentido, no sé. Bien. Y Ophelia, fuiste por una agrupación porque también en el movimiento estudiantil lo que pasa es que las agrupaciones no son tan partidarias, ¿no? Claro. Están tan identificadas ni con el radicalismo, ni con la CAMP, por demás, que tienen como... Son más mutantes. Hay de las dos cosas, pero los pibes tienden a preferir una... A ser independientes. Sí. Y la mía era de esas. ¿Y cuál era la terminal? ¿Era un kirchnerismo crítico, centro-izquierda, progresista? ¿Cuál es? Sí, la izquierda popular, digamos. ¿Izquierda popular? La izquierda popular, la izquierda independiente, ese espectro. Se llamaba El Estallido, antes de que Cordela diga algunas cosas. Pero, bueno, no, básicamente era ese el espectro. De hecho, es como la agrupación que condujo casi siempre, o sea, de 10 años de elecciones, 8 conducciones, una cosa así. Bien. Un poco por esa línea que era un poco más orientada o fundada en la propia dinámica escolar, ponerle. ¿Quién te inoculó el virus de la militancia, digamos? ¿Cuál es la referencia? Me imagino que debe ser una referencia familiar. ¿Uno a priori piensa en una referencia familiar? No, Cristina. O sea, es una anécdota que cuento mucho, cada vez que me hacen esa pregunta, básicamente, que tiene que ver con que yo cuando era muy chica, a los 11 años aproximadamente, estaba viendo la tele y de repente apareció una cadena nacional. Y como una... Estaba en la tele, yo quería ver la tele, estaba tocando un desquick. Fue una epifanía. Exacto. Un rayo... Un rayo digno... ¿No eran militantes tus viejos? No. ¿Ah? No, 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 no. Fue como medio de verla ella, como que la empecé a escuchar, como que me divertía el hecho de que me estaba hablando la presidenta, como que para mí, tenía 11 años, era como, wow, tengo que escuchar. ¿Vos sentías que te estaba hablando vos? Claro. Lo cual era técnicamente cierto, porque cada vez, cuando habla la presidenta, nos habla a cada uno de nosotros, o a cada uno de los que lo estamos viendo. Sí, de hecho, una reivindicación, bueno, cuando voy a otro tipo de medios de comunicación, me ocupo de hacer esa reivindicación de las cadenas nacionales como una herramienta para politizar y enclarecer la política, que en definitiva tiene que tratarse un poco de eso. Buscando amigos vos. ¿Cuántos años tenés ahora? Ahora 19. Ah, bueno. Bien. ¿Y tu identidad...? Compro 20 dentro de un poquito. ¿Y tu identidad política? ¿Sos kirnerista? ¿Sos cristinista? O sea, si tenés que, viste, llenar el formulario de migraciones, viste. Claro, no. Y te dicen... Me gusta decir cristinista. ¿Sos cristinista? Sí. Digo, no por desandarme del kirchnerismo y decir... Sino por una cuestión más de que es mina, etc. Bien, a ver, distinguime un poco. ¿Se podés ampliar? El cristinismo. ¿Por qué? ¿Qué es para vos el cristinismo? ¿Por qué vos te identificás ahí? Sí, un poco bueno. Yo el otro día, por ejemplo, estaba hablando en un panel de gente más adulta. Y hablaba de ser hijos de la democracia, ¿no? La gente, las generaciones nacidas en democracia. Y igual hacía un chiste diciendo, igual yo tuve una gran democracia. O sea, no es lo mismo a los que nacieron en la democracia. No, y a vos te agarró un periodo muy virtuoso, muy pasiva. Claro, por eso. Una primavera. Sí, hermoso. Sí. No, bueno, digo, somos una generación que creció al calor de una expansión de derechos. O sea, de una ampliación de derechos, de un reconocimiento o restitución de otros perdidos. Digo, de una construcción de soberanía, de una integración regional importante. Bueno, lo que conocemos. Entonces, digo, para mí, decirme cristinista es reconocerme. En mis dos factores de militancia más contundentes, que es la militancia más general que llevo desde muy chica. Como parte, hija de ese proceso de construcción de ampliación de derechos y de politización de la juventud, que fue una intención. O sea, no fue una casualidad. El kirchnerismo tuvo políticas concretas en función de a nosotros acercarnos a esa herramienta. Bueno, el voto joven, ley de centro de estudiantes. Y podemos seguir mencionando. Y en mi militancia en el feminismo, elijo decir cristinista, en función de que ella es también la posibilidad, uno, de reconocer un movimiento popular sobre la marcha. Tengo una tipa que ya tiene poder, votos, formación, etcétera, en el medio del camino. Es decir, reconozco a estas pibas, es muy valioso. Y tiene una biografía, porque se sabía, de alguna manera, lo cual demuestra que todos pueden cambiar. Todos pueden cambiar. Y además, ahí habla de la audacia que tiene Cristina. Se sabía que Cristina tiene una posición, por caso, la interrupción voluntaria en el embarazo. Por eso, la posición personal de ella, históricamente, era una posición en contra, digamos. Sí, fue capaz de reconocer la potencia de un movimiento para cambiar su posición. Es algo que un líder, chabón, con ese nivel de poder y de acumulado y de capital político, no es tan común que haga, le gana la soberbia. Y ella, al contrario, como dicen... Para vos no es soberbia, que es un atributo que algunos le ven. No, no. Si te das cuenta, bueno, las condiciones que hay para hacer política siendo mujer, hacer política siendo varón, lo de ella no es soberbia, es lo que tiene que hacer y la personalidad que tiene que tener para ser escuchada y para tener un lugar de decisión. Sábado es el tema. ¿Vos creés que vos estás... vos sos un target? ¿En qué sentido? Un target de odio. Ah, sí, sí, sí. De odio. Lo que manifiestan contra vos, en algunos casos, en las redes sociales, es... Sí. Para mi gusta... Bueno, ni hablar, es absolutamente desproporcionado. Y vos lo calificaste claramente como odio. Y después vamos a hablar un poco sin profundizar mucho en eso. Pero para que nos cuentes exactamente cuánto tiene que ver eso en tu condición de A mujer, B joven. Y C también alguien kirchnerista, cristianista o de izquierda. Sé que te reuniste con Cristina. Sí. ¿Te reunís periódicamente cuántas veces? ¿Cómo es? No, no, no. No es una actividad frecuente, me junté dos veces. ¿Dos veces con Cristina? Sí. ¿Puedo profundizar sobre eso? Sí, o sea, no recuerdo muy bien, aparte fue una en 2018. Bien. ¿Fue una reunión a solas? La primera, sí. ¿Fue en el Patria? En el Patria. Fue en el Patria. Sí. ¿A solas te ofreció el famoso té de frutilla o no? No. Bueno. Qué angustia. No, no, no. Tiene ese... ¿Y cuánto duró la reunión? Media hora, cuarenta minutos. ¿Se puede saber de qué hablaron, digamos? Sí. A ver. Es que no me acuerdo bien tampoco, porque yo pensaba... Estaba nerviosa. Ahí yo ni siquiera era candidata, yo ni siquiera... Entonces fue como... Era muy fuerte para mí la experiencia. Al día de hoy lo seguiría haciendo. ¿Habías pedido vos la reunión? ¿Cómo salió? Eso ya... ¿Está tosió, tosió? ¿Albert? Eludiendo, eludiendo. No, es toda una cosa medio... Bueno, ya eso es meterme en unos detallecitos medio amplios. Como eso es muy, muy, muy específico. ¿Te pidió reservas sobre el contenido de la reunión? No. No. Va, no, no. No, no claramente. ¿Hablaron de política? Sí, sí. Además, de muchas cosas. De feminismo también, incluso. Ya no me acuerdo por qué eso. Yo estaba como nerviosa. Entonces fue tipo todo como muy de un momento. Sí. De sensación. Bien. ¿Y la segunda reunión también fue a solas? No. La segunda fue una reunión del Frente Patriarano, o sea, de mi fuerza política, con Cristina, que esa, de esa, me acuerdo más porque ya, bueno, ya la había conocido, había, se fue esa presión y pude, de hecho, disfrutarla más en el sentido de escucharla con más atención y intentar absorber. ¿Cuál es tu referente político, más allá de Cristina, no? Claramente que te definiste tu identidad como cristinista. Estamos hablando con Ofelia Fernández. ¿Cuál es tu referente? Y Grabois. Juan Grabois. Juan, Juan. Y Juan es, digo, lidera, lidera es un poco fuerte, pero digo, es, bueno, sí, quien orienta en nuestro espacio político, que es el Frente Patriarano Grande. Yo, por fuera, igual de eso, como no es por una cuestión orgánica, por una cuestión profundamente militante, es un tipo al que, digo, me parece un ejemplo de coherencia, de pedagogía, de, digo, y de un compromiso muy grande con los sectores populares, convertido en, digo, en organización popular y en conquistas casi impensables en algún momento para el sector. Entonces, para mí es, le tengo mucho respeto y generalmente... ¿Y sos orgánica? ¿Sos así de patria grande? Lo que decís es patria grande, seguimos patria grande, por más que no estoy de acuerdo, ahí se está mirando con uno de... ¿Sos orgánica o porque, o sos, viste cómo es el tema, viste, cuando te dicen la horga, viste, cuando te dicen la horga es que... Yo valoro, ¿eh? Los que son orgánicos. Yo valoro. Claro. No, yo justo... Claro, porque me imagino que tu perfil, lo reconoces a Grabois como jefe. Sos de patria grande, pero capaz que no sé si... Yo nunca fui muy de la orgánica, digamos, en sí misma, de la orga, de hecho, cuando yo era presidenta tenía una organización y siempre me decían, sos presidenta del PL, como, responde más, y yo tipo, no. O sea, como siempre, también tuve como mucha atención a lo que estaba haciendo y me reconocí orgánicamente más en procesos o movimientos que en el espacio más de, bueno, la grilla militante, la mesa política, pero sí, o sea, me marco en el espacio en el que estoy y reconozco a mis compañeros y compañeras, pero no soy de pensar en el laburo de construcción de la organización. Digo, no me interesa a mí eso en lo personal. Bien. Estamos hablando con Ofelia Fernández, que debe ser una de las legisladoras más conocidas de la legislatura porteña. De hecho, para mí es algo, es una institución, yo soy porteño, es una institución que, a mi modo de ver, no funciona. No. No funciona. Estoy de acuerdo. ¿En serio? No funcionan. Si yo te digo... No, la gente no tiene ni... Yo te digo, Rulo, vos sos uno de los tipos más informados de la Argentina. Te pido, por favor, que me digas cuál es el presidente del bloque del oficialismo de la legislatura porteña. No, bueno. Ni idea. Bueno. No me mires. No, decime cinco legisladores porteños. Yo te puedo decir Ofelia, Leandro Santoro, te puedo decir Juan Manuel Valdés. Me cuesta. Sí. ¿No? Es como algo... Está muy encriptado la legislatura. Está muy encerrado, pareciera ser que no... Y es que es lo que necesita esa legislatura también, yo me doy cuenta, por el tipo de votaciones que se hacen, por el tipo de cosas que pasan, necesitan ese misterio. Claro. Digo, porque si vos abrís a la sociedad algunas de las discusiones que se dan ahí, lo interascendente es que son, o lo injustas que son, o lo... La gente no lo recibiría muy bien, y por la cantidad de presupuesto que maneja la Ciudad de Buenos Aires, por el tipo de gobierno que necesita hacer la reta, etcétera, 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 mientras menos se sepa mejor. Por eso yo espero poder ser un puente para que al menos una parte, digo, de algunas cosas tomen otro lugar en la agenda, o al menos en la agenda de los pibes, no sé. Y qué, y qué, cómo te recibieron, porque es un lugar de, de una manera, de política, de rosca, de gente, de esta cosa hermética, gente mayor, hermética, vos venís ahí y sos algo disruptivo, claramente, por tu condición de, fundamentalmente de 19 años, ¿no tenés? No, claro. Y bueno, tú, hay unos temas, yo, me reciben bien dentro de todo, pero porque por también este costo-costo-beneficio en el que si yo decido hacer un escándalo, me va a ir mejor de lo que le fue a otros intentos, digamos. O sea, tengo esa base mínima. No entiendo eso, ¿qué quisiste decir con eso? Como que hay algunas cosas con las que tenían total impunidad que saben que yo tengo una capacidad de visibilizar algunas cosas. Claro, digo, que hay un sector que a mí me escucha, que me, digo, con el que tengo una interlocución permanente. ¿Te tratan paternalistamente o maternalistamente? Te dice como... Le iba a preguntar, al primer chiquita que te tiraron le quisiste romper algo en la cabeza porque seguro que te lo tiraron. Ah, chiquita. No, también lo que me dicen mucho es decírmelo y decir, tipo, ay, no, no te gusta, pero haciendo como el chiste, yo tipo, pero, ¿de verdad no me gusta? Sí, claro, lo decía en serio. Pero te sentís un poco que te... Sí, obvio. Que tiene una postura un poco maternalista o paternalista, digamos. Es que en general eso una es como, o cara de no comprendo, o eso, o sea, no hay muchas más variantes. Bueno, sí en el propio bloque hay, porque ya tengo un lazo, construimos toda una campaña juntos, etcétera, más en como en eso, en ese trato cotidiano, hay muchos con los que ya ha instalado una dinámica piola, sana, etcétera, pero más cuando es el primer contacto con alguien tiende a o a paternalizarse o a distancia. O maternalizarse quizá también. O maternalizarse, sí. Sí, sí, sí. Pregúntate, de todos los cuestionamientos que vos recibiste, estamos hablando con Ofelia Fernández, a tu candidatura, diciendo, eh, joven, va a cobrar una neguita, no está preparada, montón. Sí. De todos, de todos. ¿Cuál es vos crees que decís, la verdad que estos eran válidos? La verdad que a esto le tengo que dar respuesta, porque esto tiene, esta sospecha tiene fundamento y yo le tengo que dar respuesta a esto. Sí, dos cosas se me ocurren. Por un lado, una cuestión, digo, de privilegio. O sea, soy del Pellegrini. El Pellegrini en sí como estructura o los prouniversitarios están hasta sobre representados. Digo, hay una cosa de que justo la joven es una joven de clase media, del Pellegrini, de la capital federal. Eso a mí me parece, ese reproche me parece válido. Justo. Claro, justo, como es disruptivo, pero a la vez se acomoda a, digo, a ciertos límites que el sistema ya ponía de antes. Eso me parece valioso y algo que yo tengo que tener en cuenta, sobre todo en cómo construya la política ahí adentro y en función de qué intereses, digo, que trasciendan al propio sector ese, como el progresismo clase media juvenil. Bien, cuando te dicen progre de clase media urbana, vos decís... Sí. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón y tengo que trabajar eso, digamos. Exacto, eso me pasa. ¿Qué otro argumento? Me dijiste que eran dos. Sí, y bueno, una cuestión de... Digo, este lo reconozco, pero lo matizo. Si una cuestión de formación en la que estoy... Ya sé que no tengo formación en varios temas o que no es tan profunda o que no soy una técnica especializada en ningún tema, de hecho, o sea, como sí pasa con otros que capaz son flojos en algunos, pero muy buenos en otros, pero lo que me parece injusto es que me lo reprochen solo a mí, como si fuese la única que entra a esos espacios de decisión. Eso es justo, eso es verdad. Teniendo pendiente profundizar algunos temas y como si no tuviese capacidad de ir aprendiéndolos a la medida como lo hacen muchos otros, no sé. Es una pregunta que me parece un poco irrespetuosa. ¿Vas a estudiar algo, digamos? Sí. Porque estás en la edad de que tenés que ir a la... ¿A la facultad? Va, me imagino a la facultad o donde quieras ir, digamos. Sí, 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 voy a estudiar Derecho. El tema es eso, que tengo plazos lentos. Ah, tenés plazos lentos. Vas a estudiar, querés ser abogada. Sí, o sea, no es un deseo o sueño que tengo, pero... ¿Por qué Derecho? Este que dentro de todo me interesó. Porque, es que bueno, hay algunas razones que son un poco polémicas. Me dijeron que no es tan pesada la carrera, lo cual para mí es un dato relevante, porque... Hay unos dichos tremendos sobre el Derecho. Pero igual también porque me interesa, también como me rodeé mucho de abogados que lo usan para el bien, que son como que tienen esa herramienta de manera positiva. ¿Conociste un abogado que utiliza el Derecho para el bien? Si lo queremos conocer. Lo queremos conocer. Bueno, bueno, es que ponele Juan, él y Gómez Alcorta, digo, compañeros del frente que... Hicimos una ironía, hicimos una ironía. Sí, sí, sí. Entonces medio de eso me atrajo. Sí, iba a estudiar Sociología, pero me da como un mundo medio que no me dio ganas. Mucho mal. Y cuando arranca... Te pregunto, el CBC no lo tenés que hacer, porque... Sí. O sea, voy a hacer UBA 21 igual. Vas a hacer UBA 21, que es a distancia. Son programas muy buenos, ¿eh? Uno de los programas más eficaces de... Y la verdad que sí. Y longevos. Hace mucho. S, S, UBA 21 es excelente. Re. Bien, vas a hacer entonces UBA 21, Sociedad y Estado... Sí, y PC... Pensamiento Científico, todo el recorrido. Y arrancás ahora, este año. Sí. Bien. Y después vas a hacer la carrera. Claro, esa es la idea. ¿La vas a hacer a tus tiempos o le vas a meter fierro, digamos? No, a mis tiempos. Si lo hago con toda, voy a estar resignando mi función pública. Sería un golazo, te digo. Que sea legisladora, ¿no? A la mañana o a la tarde y después vayas a estudiar. Claro, tengo que encontrar horarios a la noche. Digo, a todos los que dicen que vos no te formás y que te falta, decís, bueno, si tienes razón, lo estoy haciendo. Sí. También es cierto. Un poco es eso. Es una respuesta. Bueno, Alberto, profesor, ¿te imaginas? Alberto, profesor. Que me regale la materia. Esa es la frase que van a tomar todos. Ofelia Fernández. No quiere ir al presidente. ¿Cómo estás con el Albert? ¿Con el Albert? Bien. ¿Bien? O sea, digo, nada en particular tampoco, pero, o sea, digo, no es que tenga un vínculo desarrollado. ¿Lo tenés a tiro de WhatsApp? No, 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 no. No tenés el número. No tenés el WhatsApp. Debe ser la primera persona que conozco que no tiene el WhatsApp. O sea, lo puedo conseguir circunstancialmente, pero nunca lo he necesitado a priori. ¿El WhatsApp? No, bien, digo, lo escucho y como una militante, sobre todo, pensando en eso. Tema, 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 el debate sobre los presos políticos y las detenciones arbitrarias. ¿Tenés alguna opinión al respecto? Ofelia, nosotros acá somos un programa bastante, reivindicamos bastante a las personas detenidas durante el Macri. Sí, me parece justo. Sí, le damos mucha importancia a ese tema. Sí, yo creo, digo, entiendo el lugar desde el que él lo dice, en términos técnicos o más, más que nada una manera de decir como no es una cosa que esté literalmente en mi capacidad que solamente levanta un papel, porque si no parece que eso, digo, es una Nadie le pidió eso, ¿no? No, 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 claro, claro. Hay que aclarar que nadie, porque está instalada, te digo, está instalada el tema de que pareciera ser que alguien le pidió el indulto a Alberto Fernández. No, claro. A Alberto Fernández, hasta donde yo sé nadie pidió. Eso es una respuesta que él da más en términos de la operación mediática que le armaron a la discusión. En términos de la discusión más semántica o política, incluso, como me interesa reivindicar a esos compañeros, sí creo que es imposible decir que Milagros Arández es una presa política, por ejemplo. Sí. Digo, y también por cómo creemos que se tiene que llevar adelante la discusión y construcción de eso. Así que, bueno, me parece como que hubo muchas malas intenciones. ¿Por qué genera, por qué genera tanto ruido ese debate sobre los presos políticos? No sé bien. ¿Por qué genera, de hecho, es uno de los momentos donde el presidente se manifiesta más, si se quiere, irritado, digamos, más molesto, digamos? Sí. El jefe de gabinete. El jefe de gabinete también. ¿Por qué pensás que genera tanto ruido si supuestamente, aparentemente, es un tema que no debería de generarlo? Creo que, digo, creo que tiene que ver con cómo ellos perciben como un intento que no pasa por nuestro propio campo político, sino como por una operación desde afuera para correr la agenda política del propio gobierno, para correr, digo, la capacidad, o intentar quebrar la capacidad de unidad o articulación del propio frente. Yo soy de hablar todo el tiempo, o plantear todo el tiempo, que tiene que haber una reducción en nuestro campo político de esta filosofía de disciplinamiento en la que no se puede tener ninguna matiz, ni ninguna diferencia, que ya estás desestabilizando, que ya te está haciéndole el juego a la derecha y no sé cuánto. Para mí está bien. Es un argumento un poco lábil, ¿no? ¿Cuál? El de que cualquier crítica le estás haciendo el juego a la derecha. Por eso. La verdad. Creo que hay una tendencia en nuestro campo a pensar eso. Si vos me decís, mirá, vamos a entrar con los tanques a Clarín, vamos a nacionalizar este chido, bueno, no hay espacio para ningún tipo de crítica. Me gusta, ¿eh? No, no, a mí no me gusta, a mí no me gusta. No, no, estoy diciendo a modo de ejemplo, si va, ¿entendés? Bueno, pero si... Claro. Ahí pone comisas, Daniel Toñete. No, vamos a entrar con los tanques. No, no me gusta, no, no me parecería una de... No tenemos tanques, tampoco. No, 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 me parecería decisiones... Muy equivocada, digo, pero si vas a tomar decisiones muy radicales, bueno, ahí justifica la cohesión. Me parece, va. Expropiese. En función de eso que estamos tocando, estás muy pendiente de, digo, de estos que hablamos todo el tiempo, de la sobreinterpretación, la interpretación y el recorte que hacen muchas veces los medios, a la hora de declaraciones públicas, que sabés que ya ocupás un lugar político, está muy pendiente esa cuestión de, uy, esto me lo van a sobreinterpretar para aquel lado, me lo van a recortar para aquel, digo, condiciona el discurso, el hecho de saber que hay un dispositivo mediático que va a estar buscando la manipulación de cualquier cosa que diga, sobre todo vos, piba de 19 años, ¿no? Toda esta historia. Y intento, un poco sí, pero en el momento que ya estás ahí dándole, si estás pensando en eso todo el tiempo, estás como perdiendo el foco de alguna manera, entonces intento tampoco darle tanta entidad. Bueno, también lo que hice fue un poco vetar como medios de comunicación que ya me cagaron mucho, o sea, como que tiene mucho más perfil, no doy notas ahí. No, porque fueron muy hostiles. Tienen varias, tuvieron varias cosas ya como muy turbias, no sé, una me titularon la colegial acá como si fuese un actriz porno, que podría, digo, hacer un detalle, pero es molesto. Otra nota en la que decían que votarme era complacarme sexualmente, o sea, cosas... Se me pasó todo, no leo perfil, debe ser porque no leo perfil. No, no, todas cosas así, y también sí, algunos títulos que no eran, sabía que no era mi intención o mi expresión. ¿Qué otro medio fue hostil con vos? Bueno, La Nación, tengo una pelea contundente con Pablo Sirvencia acumulada, entonces digo, ahí tiendo a como, no, no, hace el chiste de la historia. No, ahí como que tampoco, no me divierten interés, hay algunos como periodistas o más que sean como tienen mejor onda o lo que sea, y les dio disculpadme, trabaja justo en un medio de mierda, entonces... Y con Feynman tenés tu super clásico. Y bueno, Feynman también, obviamente lo tengo vetado, pero porque antes tenía algo de como, bueno, si pinta vamos a discutir, pero se puso muy perverso el chabón, muy obsesivo, y ahí a mí ya no me gusta. Bien. Porque me da hasta miedo, no sé, si voy ahí, el tipo dice que mi mamá es corrupta, que yo, no sé, tengo asesores que cobran 200 mil pesos, cosas que digo... Demasiado. Demasiado. 11 y casi 40 minutos, estamos aquí conversando con Ofelia Fernández, ya vamos a seguir conversando con ella un ratito más. Esto es lindo, esta canción, ¿eh? Esta la ponés hoy, la pista arranca, ¿eh? Arranca. Por supuesto, es un clásico. Es un clásico. Yo estaría una columna. De catarazo, te pedimos. ¿A qué lugares van los jóvenes hoy? ¿A bailar, a divertirse, lugares de entretenimiento nocturno, diurno? Depende. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál les recomendaría? La legislatura. La legislatura va. Ahí se baila grosso. Se baila grosso. No, no sé, depende, bueno. ¿Tiene entre cuatro nubes así? Sí, Niceto, bueno, yo voy mucho a Niceto. Va mucho a Niceto, bien. Él va a Niceto. Mucha banda, muchas grandes bandas. Claro, sí, bueno, recital es una gran movida, o sea, es una, incluso una movida medio fiesta. Claro, claro. En muchos casos. ¿Qué bandas te gustan, por ejemplo, Feli? ¿De acá? Sí, claro. Y no sé, hay muchos que también, bueno, valen ahí, obvio. ¿Cuál? Waz. Waz. Sí, 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 tengo que estar hablando ahora. Louta, Catrilli Paco, Chita, digo, toda la movida esa. No conozco a ninguno de los que no me gustan. Yo conozco a Waz porque es vecino nuestro. Claro. Y después lo conozco. Y además lo conozco. Es verdad, claro, yo te he visto en el barrio. Claro. Y después a Paco Pacurendo. Después a Louta lo conozco, Louta es conocido. Louta, Louta, claro. Bueno, Zóa Gotuso, Marilina Bertoldi, digo, hay toda una nueva gama. María Bertoldi era cantante de una banda. No, es la hermana de la cantante de Lucas Ativa. De Lula. De Lula Bertoldi, claro. Bueno, digo, hay todo un circuito nuevo que está muy bueno, que son muy piolas los pillos. El Mató te gusta también. Me gusta, no es como a mí. No es tu banda favorita. Anahuel Briones lo has ido a ver. No, no vi, pero sé quién es. Te lo súper recomiendo. Sí, debe ser fuerte y como mejor. ¿Y bandas de afuera? De afuera, bueno, muchas, no sé, ahora estoy cruzando mucho la FKA Twist, se llama una... Es la cara. No, 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 la conocemos. ¿Vos la conocés? Terminamos allá. Pará, no, la conoce, Eduardo. ¿Cuál dijiste? FKA Twist. Es una yankee, bueno. Somos 40. Está bien, pero tenemos... Hay que abrir la cabeza, chicos. Hay que abrir la cabeza. Bueno, Billie Eilish es una recontra pendeja. Sí, esa la tenemos. Crack. La tenemos porque la descubrimos con... Bueno, no sé si te descubrimos. Yo les presenté la información de Billie Eilish. Cano 5 Grammys. 500 Grammys, pero eso era mucho, era grosa mucho antes de los Grammys. Sí, mucho antes. Un tanguito, ¿no? Un tanguito. El hermano la produce. ¿Cómo, cómo? Un tanguito nos metes de vez en cuando. No. No. Y de música más de rock más clásico, ya me moló. Sí, bueno, también. El Flaco, Charlie, Spinetta. Todo, y bueno. Soda, ¿qué te gusta todo eso? No te lo voy a repetir. No, pero ¿cuál es que te gusta? Bueno, así como si tengo que elegir, Spinetta. Bueno, igual, es que todo, Los Redondos, es muy nacional, el PL, como entras al rock nacional con eso. Con Los Redondos. Es una banda que te, Los Redondos es una banda que te introduce al rock nacional de estas generaciones. Ah, a mí me pasó eso, como mucha gente. ¿Y Soda qué lugar de...? Un gran lugar. Bien. Bueno, somos muy fanáticos de Soda. Y dale, dale. Dale, con Soda. Nosotros estamos en... Un gran lugar, un gran lugar, de hecho, en un momento ya era, digo, de Soda, como en esa pelea que cuando tenés, te dicen que sigue existiendo entre el indio y gozo. Entre Los Redondos y Soda o entre el indio y... Yo decía, como aguante, Soda, y no sé qué. Aguante, ah, eras más... Es más lindo, decía. Es más seratear, ¿no? Está muy bien. ¿Y Virus, por ejemplo? Virus, sí. Me gusta, pero no soy una gran consagra. Así más, Babasónicos, por ejemplo, una gran reivindicación. Sí, es una gran banda. Hoy siguen tocando en festivales, pero tiene mucha historia y me encanta. Todos temas hits, aparte, o sea, como... Sí. Pero hits buenos, en el mejor sentido. Bien. Ofelia, veo que tenés las uñas pintadas de verde y de celeste. ¿Eso tiene algo que ver con la grieta que se ha generado en torno al aborto o nada que ver? Qué gracioso que haya quedado así. La realidad es que eran verdes cuando me las hice, pero el domingo me vestí. La parte de adentro de verde y la parte de afuera de celeste. Claro, como que son un día medio falsas, ¿viste? Y eran verdes. Muy Billy Eilish. Sí, Billy las tiene acá. Sí, no, no. Y me las pinté encima de celestes, pero me olvidé de pintar atrás, entonces parece que es un mensaje. Nada que ver con la política. Nada que ver. O sea, me las hice de verde por el pañuelazo, pero no de celestes por lo otro. ¿Te gustaría ser presidenta en algún momento? Digamos, vos te imaginás así, ¿cómo te imaginás? ¿Te imaginás que la política es un momento de tu vida, la representación? O vos decís, bueno, la verdad que esto es mi vocación. Sí, no sé. Pero no, ¿presidenta no? No. A priori, no, no, no. Ahí me da estrés, es difícil, como que te cagás la vida directamente. No me interesa. Lo haces por la patria, igual ese tiene algo lindo, pero confío en que hay mucha gente que lo va a poder hacer maravillosamente o pésimamente. Puede que las nuevas generaciones se incorporen a la política de un modo más hedonístico, digamos, digamos, che, voy a la política, pongo el cuerpo, defiendo intereses, todo, pero también tengo que vivir, voy a ver bandas, la lucha por el poder no justifica todo. Eso yo lo reivindico, digo, entiendo la militancia como una forma de vida casi permanente, pero que no tiene que anular la posibilidad de como que vos, no sé, de eso, vayas el viernes a la noche, que la verdad no voy a estar haciendo ninguna otra actividad en ese momento. Pero además, mantener contacto con gente. Sí, obvio. Que tiene problemas que se resuelven en la política. No, incluso son interlocutores hoy de mi generación, también válidos, porque, bueno, valen voz ni hablar, como digo, tienen baja línea. Sí, voz es un gran referente. Es un gran referente generacional, por ejemplo, desde otro espectro. Entonces, digo, no hay que limitarlo como a la ortodoxia de la política, los lugares donde yo puedo tener intervención, incluso militante, pero también humana de como poder también estar en esa noción de divertirme, no sé qué, que tiene cualquier persona hoy de 19 años, en caso de tenerse, bueno, una serie de privilegios que le permita estar haciendo eso, ¿no? Pero bueno, después como con qué proyectar, como que no me gallo mucho en eso, porque en general, no sé, bueno, yo estoy de 19 años y soy legisladora, no porque hace 6 años dije, voy a llegar ahí, sino que de la nada cayó, y tipo, yo tenía otra proyección, otra expectativa, y aparecen las cosas en la vida, si uno como tiene este sentido de oportunidad y responsabilidad, ¿Te lo tomás muy responsablemente? Sí. Sabiendo que los focos, para decir de una manera, un error tuyo, Sí. Como legisladora va a ser mensurado de una manera mucho mayor que... Sí, lo sufro bastante. Lo sufrí, por ejemplo, para decir de una manera, salís un viernes a la noche con tus amigos o tus amigas, y tenés que tener un protocolo de recaudo que quizás lo tenés que tener con otros casos. Obvio, obvio, eso desde ya. No sos una joven suelta, digamos. Sí, me pone, eso me angustia porque es como eso, un nivel de escrutinio y auditoría que veo como que nadie más tiene, que incluso como para articular cosas de bloque y demás, como capaz es como, vamos, ya presentemos esto, no sé qué, y yo digo, paren, viejo, o sea, como que capaz yo no puedo. ¿Por qué? No, algunas cosas que más propias de la política, por la fecha, por la agenda, decir, presentemos rápido este proyecto, yo te digo, no puedo presentarlo rápido y mal, yo lo tengo que presentar en el tiempo necesario, bien. Bien. Pensás que te van a exigir más, un error tuyo va a ser más... Porque lo están buscando. Y no así el resto, me da la sensación. Y eso está bueno en el sentido de que me hace tener una atención y un cuidado muy profundo que me permite sentir que las cosas que vaya, las iniciativas que vaya teniendo y demás van a ser muy completas, muy, digo, y las voy a haber puesto mucho de mi alma, que también para mí eso es importante, ¿no?, como a la hora de hacer política, ir y hacerlo con el corazón en la mano de alguna manera. Pero, de todas maneras, veo como que es un poco injusto que por momentos lo sufro en el sentido de que tanto tenés que estar como atento a que una piba de 19 años, no sé, se quiebre, se caiga, no sé, pues es eso lo que quieren, en definitiva. Bueno, hay una famosa frase que el tío Ben Parker le dice a Peter Parker, en el Hombre Araña, que es un gran poder, encierra una gran responsabilidad. Responsabilidad. Por supuesto. ¿No? Más poder, más responsabilidad. Sí, me la banco en ese sentido. Claro, ¿no? Implica eso, ¿no? Sí. Yo te quiero recomendar, y de paso le recuerdo a los oyentes que estamos sorteando entradas para eso, mañana en Niceto hay un fechón de las bodas químicas, Canbeskin, que es una piba así, militante, vigorosa, y Ete y los Problems, ¿eh?, del ciclo Indifuertes que estamos regalando entradas a nuestros oyentes. No conocemos la banda. Ustedes así. Yo ya me siento, yo ya le estoy recomendando, si es habitué de Niceto, mañana hay fechón de Indifuertes en Niceto. Genial, lo voy a notar. Yo ya lo lees, digo, si te dan los tiempos. Sí. Yo con el profe nos sentimos un tanguero en el 73 escuchando harto de pescado rabioso. Exacto. Mientras mire las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Tenemos que asumir que tenemos que empezar a abrir la cabeza y empezar a escuchar otra música. Al doque. Yo no sé cómo se escribe en lo que el grupo que nombra. Yo voy a ver más bandas ahora que hace 15 años. Claro, es un tema de tener ganas. Bueno, ubicate, fábrica, también. Ustedes, porque... Es lindo lo que están haciendo, escúchenlo. Está muy bien. Abran la cabeza. Otro lugar para recomendaros, en Nocturno dijiste Niceto. Y yo digo Niceto, Borteritz, Simona, Simona, militante de Simona, directamente. Simona es un centro cultural, me dijeron que es muy bueno. Sí, pero es medio bar, medio fiesta, medio bar, muy compañero. Muy compañero. Una maravilla de lugar, re cómodo, te sentís. La tangente es medio caretón. La tangente no fui tanto. Es medio caretón, pero a veces tiene buenas bandas. Pero tiene cosas que están buenas. Bueno, Complejo C, esta cosa nueva está buena. Pero abre poco el Complejo C por ahora. Sí. Abre los jueves nada más, compá. Abre los jueves es lo que hacen. Yo voy los jueves, por ejemplo. Abre los jueves parece que con fechas un poco aisladas. Claro. ¿En Honduras están gente? Sí. El que está en Honduras, sí. Sí. Uno de varios, ahí tenés el Richard. Amor es tanto, fui a ver ahí. Bueno, local es uno que ahora está medio peor, que es, juro, la mejor pizza que he probado en mi vida. ¿Cómo? No, mentira. ¿Cuál? ¿Dónde queda? Se llama Local Support Gorriti, no me acuerdo, la otra calle. ¿Local Support? Es un lugar que pasan muchas cosas a la vez, pero te venden solo. Pizza, waffle, café o escabio. Ah. Como que ese es el menú, pero la pizza ahorita el 5.000. Y la pizza es increíble. Yo te recomiendo que vayas, te van a tratar muy bien, la pizzería Don Juan, en Aguirre y Bonplan, son compañeros, una pizzería de barrio. Ahí va, buen dato. Paso mucho por ahí, aparte. Sí, Aguirre y Bonplan, Don Juan, ahí hablé con Hugo, que es el dueño de la pizzería, Don Juan es por el padre y fundador. Genial. Son compañeros, además. Perfecto. Así es, una de las mejores pizzas, uno de los secretos mejores guardados gastronómicos de Buenos Aires, la pizzería Don Juan es un buen plan. Y buen dato del local, que la cocina cierra bien tarde, tipo 3 de la mañana, está bueno para eso. Ahí en... El local este, que tiene pizza rica. 3 de la mañana comiendo pizza, nadie pide pizza. Yo siempre estoy diciendo. 3 de la mañana nadie pide pizza. Sí, es bueno. Y si se puede, la gente lo hace, te juro. Vas ahí, te das cuenta. Está la pizza ahí, todos mirando la pizza. Pintó el bajón y sabes cómo. Todos mirando la pizza. ¿Qué pasa con la pizza? ¡Drogadicto! ¡No! Estamos yendo. Muchas gracias, Ofelia. Un placer enorme. Hemos pasado una muy linda hora aquí con Ofelia Fernández en el programa. Un saludo a Pedro Rosenblatt. Le mando un saludazo. Un saludo muy grande al queridísimo Pedro Rosenblatt, un joven talentosísimo. Lo amamos. Gran actor, gran comediante. ¿Y qué está haciendo Pedro Rosenblatt? Éxito. ¿Cuál es la relación? Éxito. ¿La relación con Ofelia? ¿Hasta cuándo? ¿Son amigos, me parece? Muy, muy, muy amigos. Muy amigos. ¿Hasta cuándo va a ser joven Pedro Rosenblatt? Siempre. Siempre. Se deja eso. Se deja eso. Tiene treta, tiene treta. Durísimo. Olvidate. Todo por delante. Olvidate. Olvidate. Por favor. Bueno.